¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, quien tendría que colaborar para darle un hermanito a la hija del Gato Cuba es Antonia Aranda, el actual novio de la ex conductora de América. Hoy, en las últimas semanas, la modelo no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por el activador, incluso no ha descartado casarse con él en el futuro, pese a que hace pocos meses se divorció del Gato Cuba. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!